El comienzo de la Audiencia General estuvo marcado por las continuas muestras de afecto de los peregrinos al Papa ante la inminencia de su cumpleaños. Aunque el mayor regalo se lo entregó el Papa a esta madre a quien la seguridad permitió acercarse al Papamóvil para que bendijera a su hijo. En la catequesis Francisco explicó algunos de los signos principales del jubileo. Uno de ellos es pasar por la Puerta Santa, simboliza al mismo Jesús, que en el Evangelio dice que Él es la puerta de la salvación. Pasar por ella, dijo, manifiesta un verdadero deseo de conversión, aunque también lanzó una advertencia contra los aprovechados. Estad atentos, eh, que no existan algunos, algún un poco svelto o troppo furbo que evidiga que se debe pagar. No, la salvezza no... Francisco dijo que una clara demostración de que una persona se ha convertido es que ama y perdona, especialmente a los que más le cuesta. ¿Cuántas veces me he escuchado decirle, Padre, no puedo perdonar, pero ¿cómo se puede pedir a Dios de perdonar a nosotros, si después no somos capaces de perdonar? Y perdonar es una cosa grande, ¿cómo se puede perdonar? No es fácil perdonar, porque nuestro corazón es pobre y con su suya sola fuerza no se puede hacer. A pesar del invierno y de que a estas alturas del año vienen menos peregrinos, el Papa continúa haciendo las audiencias generales en la Plaza de San Pedro, en lugar del Aula Pablo VI. ¡Gracias! ¡Gracias!